La maleta en la cama preparando tu viaje Un billete de día y en el alma un coraje Tu cara de niña se adivina el parado Por más que te enojas quiero estar aturado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que yo ya he olvidado No quieres mirarme, no quieres hablar Tu orgullo es tarido, te quieres marchar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Me parece muy caro el precio que ahora no debo pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si yo te hice daño te pido perdón Si te he traicionado no fue de verdad El amor siempre queda y el momento se va Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro el precio que ahora no tengo pagar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado no puede llevar